Todavía tengo en mi iPod nuestra canción Y en mi teléfono la foto de nosotros dos Aquel día en la iglesia, el día que te reconocí Se echó a perder todo este tiempo juntos tú y yo Porque escuchaste a esa persona que te confundió Diciendo que lo nuestro no era de Dios Yo también lloré, yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Y hoy me doy cuenta, fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios y Él nos lo dio Y nada de nadie va a separarnos Ninguna mentira, ni lo que diga Nunca volverá a hacernos daño Un regalo de Dios, un regalo de Dios Es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios, un regalo de Dios Ahora no entiendo como hay gente que piden adiós para que tú y yo quebremos Y luego se acercan a darte consejos con una segunda intención Algunos dicen ser amigos, pero destruiría mi corazón si me descuido Lograré extinguir el amor que sentimos Y el sueño de Dios, un regalo de Dios, un regalo de Dios Y el sueño de casarnos tu y yo Yo también lloré, yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti De ti Y hoy me doy cuenta, fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios y Él nos lo dio Nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira ni lo que diga Nunca volverá a hacernos daño Nuestro amor es de Dios y Él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira ni lo que diga Nunca volverá a hacernos daño Un regalo de Dios, un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios, un regalo de Dios A mi vida plena de expedición Un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios Eso es machata A los tercer cielos Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios ¿Por qué puedo estar a tu lado? Me doy cuenta que fue bueno esperar Y aunque el tiempo fue tan lento para mí Tu amor estuvo aquí Haciéndome vivir La esperanza de ver tu rostro cerca de mí Fue aquello que me dio valor para seguir Desde el principio siempre fuiste para mí Aunque tal vez nunca antes yo te vi Más tuve que esperar el tiempo o el momento correcto De conocerte para dar que en sí Desde la eternidad tu fuiste para mí No fue casualidad que hoy estés aquí Aunque la vida es tan corta Un día debo terminar Más en mi alma Más en mi alma Tu amor siempre estará La vida fue tan dura tantas veces Y creí que nunca irías a llegar Pero sueño de encontrarte fue mayor Y tuve el valor de esperar tu amor La esperanza de ver tu rostro cerca de mí Fue aquello que me dio valor para seguir Desde el principio Desde el principio siempre fuiste para mí Aunque tal vez nunca antes yo te vi Más tuve que esperar el tiempo o el momento correcto Más tuve que esperar el tiempo o el momento correcto De conocerte para darte en sí Desde la eternidad tu fuiste para mí Más tuve que esperar el tiempo o el momento correcto No fue casualidad que hoy estés aquí Aunque la vida es tan corta Un día debo terminar Más en mi alma Más en mi alma Tu amor siempre estará Tu amor siempre estará Estar 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 Es algo más Que es tener la mano y algo regalar Es Más especial Cuando lo haces sin nada cambio o esperar Cuando viene desde el alma Cuando lo haces sin nada Cuando lo haces sin nada Cuando lo haces sin nada en el corazón Un día mejor 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 Toma un minuto y dura todo mi existir Cuando viene desde el alma Cuando lo sientes desde allá en el corazón Dale a tu acto que quieres ser Dale al amiento de comer Comparte lo que hay dentro en ti La alegría de vivir Dale a la sonrisa que la necesita Dale de tu fe al alma herida A la herida Dale a tu acto que quieres ser Cuando viene desde allá en el corazón Dale a tu acto que quieres ser Dale al amiento de comer Comparte lo que hay dentro en ti La alegría de vivir Dale a la sonrisa que la necesita Dale de tu fe al alma herida Dale a lo que Dios te dio Lo que Dios te dio Ahora, ya no hay una mejor Comparte lo que hay dentro en ti De tu alegría y de tu aliento De tu sonrisa que la necesito De tu piel, de tu herida Es que si ganabas cuando se da Sin nada que a lo esperas De tu alma, de tu alma, de tu alma De tu alma, de tu alma, de tu alma Siempre hay algo que dar Algo que regalar Aunque no tengas plata ni oro Dar lo que hay en tu alma De tu alma, de tu alma De tu alma, de tu alma, de tu alma De tu alma, de tu alma Y si te veo caer, que te levantar Y si debes llorar, haré que sientas Para un día mejor Para un día mejor Para un día mejor Y si te veo caer, que te veo caer, que te veo caer De tu alma, de tu alma, de tu alma, de tu alma Y si se ve caer, que te veo caer Gracias por ver el video.